Hola, hago este video con la esperanza de que el señor Gustavo Cárdenas, presidente de la Federación Peruana de Atletismo, lo vea y nos dé una respuesta. Resulta que desde hace unos días el atleta César Rodríguez, para quien no lo conoce, César Rodríguez ha sido medalla de oro a nivel sudamericano, panamericano, bicampeón mundial. Cualquiera pensaría que con todos estos logros él sería quien nos va a representar en los próximos panamericanos. Resulta que no es así. Para sorpresa también del atleta. El atleta ha ido a buscar al presidente de la federación y el presidente de la federación lo que le ha dicho es, yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, ¿quién tiene que ver? ¿A dónde puede consultar? ¿Bajo qué criterios han hecho la selección? Porque si bien es cierto, nosotros, los peruanos, esperamos de que quienes nos van a representar en los panamericanos son los mejores, porque serán los que tendrán mayor posibilidad de ganarse medallas y traernos medallas al país. Resulta que en este momento no es de esa manera, además que la respuesta, el motivo que le han dado al atleta, no es, creo que no dejaría conforme a nadie. Ojalá que alguien vea el caso, que examine bien la carpeta del atleta y que vea qué es lo que está pasando, porque si bien es cierto, nosotros lo que esperamos, como repito, es que estén participando los mejores. Otra cosa que me llama más la atención y es que ojalá que no esté pasando lo mismo con otras competencias. Ojalá que estén yendo los mejores para así asegurarnos medallas. Ojalá. Entonces, bueno, pues nada, señores, eso era lo que quería comentarles. El desespero de este atleta es porque solo tiene hasta este martes para hacer la inscripción. Si no lo inscriben, él simplemente no participa de los panamericanos. Entonces, por favor, alguien vea el caso, estudia el tema, que nos dé una respuesta también a todos por qué no han sido elegidos los mejores para estos panamericanos. No quiero pensar que hay en juego tema de favoritismo, de amistad. No quiero creer eso. Ojalá vean el caso y, bueno, sepamos. Les iré contando si es que ocurre algo de aquí hasta el día martes. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche.